aquí él debe tener tres y bueno de acá se ven bastante, me gusta bastante la decoración es súper básica, una planta artificial, otras roquitas ahí y ahora voy a soltar a las crías, acá la decoración de acá es más básica, una planta sola así que voy a ver, ponerlo de acá, espero que se vea ahí un poco, hay que enfoque ahí salieron, salieron, salieron todas, acá están, son muchísimas se me chorró un poco el agua por acá pero bueno así que prácticamente termine la remodelación probablemente haya una tercera parte que sea el fish room, como quedó todo así que bueno, me queda ponerle el oxigenador a estos dos y y tal voy a acomodar unas cosas que solo voy a hacer detrás de cámara y cuando haga el fish room van a ver como quedó todo así que espero que les haya gustado denle like, compartan, comenten, suscribanse síganme en facebook como AcuarioGC, siempre lo digo y este video bastante largo, en 25 minutos, justito el más largo que he hecho por ahora así que nos vamos a ver en la próxima chao